El Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, de los versículos 14 a 23. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿También ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y luego se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desempreino, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me cuenta mi amigo que para ir a su universidad, todos los días tiene que pasar por un sitio llamado la zona roja de su ciudad. Es decir, la zona donde está el laberinto de todas las casas de juego, de lenocinio, de prostitución. Y pasa por allí, pero Él va y muchas veces me dice, oro por todas aquellas personas que allí a veces van perdiendo su vida, sus ilusiones y su futuro. Es lo que dice Jesús. No es eso que se me ofrece, lo que me hace impuro. Lo que me hace impuro es si yo ya llevo eso dentro. Si yo no tengo un corazón limpio, pues yo estaré viendo todo sucio. Por eso habla Jesús concretamente de los pensamientos perversos, que no solamente son aquellos impuros, sino también aquellos de odio. Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los frates, la envidia, el orgullo. Yo puedo ver muchas cosas fabulosas, grandiosas, pero si yo no tengo orgullo, yo no voy a despreciar a nadie por aquello que yo poseeo. Pero aunque yo no tenga sino muy poco, yo seré orgulloso y por lo tanto despreciaré y humillaré con lo poco que yo pueda tener a los demás. Por eso hoy es una llamada que nos hace el Señor a revisar nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón? Mi corazón es limpio. Por el contrario, mi corazón está lleno de maldad, lleno de podredumbre, lleno de cosas que realmente no son buenas para ofrecer a los demás. Me parezco a aquellas manzanas que parecen tan hermosas, pero que al abrirlas están llenas tal vez de gusanos y por lo tanto perdieron su gusto. Señor, limpia mi corazón, que en mi corazón todo sea limpio, que no haya ninguna maldad en contra de nadie, para que así tu corazón sea como tu bello corazón, Jesús de Nazaret. Gracias a los dueños de esta hermosa zona de Villaloyz por permitirnos desde su sitio llevar el Evangelio a todos ustedes. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.